El torturador sabe que nunca logrará doblegar del todo al elefante. En cualquier momento puede rebelarse y pisotearle hasta la muerte. Lo mismo sucede con el pueblo africano. El Azorín es uno de los premios de novela más consolidados de nuestro país, abierto a la participación de escritores de todas las nacionalidades. Es, además, una de las grandes apuestas culturales de la Diputación de Alicante para impulsar la creación literaria de autores contemporáneos. Hay veces que el premio prestigia al premiado. Y esta es una ocasión en la que la premiada prestigia al premio. No a quien da el nombre del premio, que es Azorín, y ya digo que no necesita ese prestigio, pero sí al premio en sí, sí a lo que significa. Y sí a lo que vio hace ya 27 años Planeta en esta alianza estratégica con la provincia de Alicante. Sentí una emoción como no es sentida desde hacía muchísimo tiempo.